Lo que dice Chusty, del señor Chusty Barreto, en la voz de Miguelito Noriega El barrio tiene la llave, zaperos con la pelota, conmigo aguantó Como mi ritmo no ha unido, ahora se escucha un silbido Aló, aló El barrio tiene la llave, zaperos con la pelota, conmigo aguantó Como mi ritmo no ha unido, ahora se escucha un silbido Aló, aló Ya me cansé de pelear y correr, y ahora quiero cantar Mi aguantó, y hoy está bueno para bailar Aló, aló Lo compuso Chusty, lo canta yo Aló, aló Hoy es tierra linda del callao Aló, aló Para que goce toditito la rumbera Aló, aló Chimpunca yo, tierra de sabor Aló, aló Oye Para que goce los salseros Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Échale esa mía la maraca, para que suene, se escuche, se escuche, se escuche Aló, aló Oye Este ritmo está sabroso, y lo digo yo Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Un papá, lo rompero Vas a esa perroquero Aló Para todos los países del mundo La resistencia salsera del callao En la rumba fuimos los primeros Aló, 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 aló Oye que esta rumba está buena de verdad mamá Para que goce, para que baile la nena y su guerra Aló, 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 aló Aló, 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 aló Goza, goza, salsero, bueno Aló, aló, esta rumba está buena de verdad Aló, 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 aló Aló, 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 aló Aló, 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 al El ritmo lo pongo yo Con Zaperoco Con Zaperoco, con Zaperoco Y lo digo yo Y romperse por mod Un homenaje a Yuti Barreto De parte de Zaperoco La resistencia salsera El Callao Para gozar Díselo Johnny Peña